Escuelas Digitales Campesinas es un programa socioeducativo de ACPO, Acción Cultural Popular, dirigido al campesinado colombiano, que busca su plena inclusión social, económica, cultural y digital para así transformar la realidad de desventaja social de los habitantes rurales. Trabajamos por el bienestar de nuestros campesinos y promovemos el arraigo de las nuevas generaciones. Nuestro modelo pedagógico de calidad y en clave territorial está orientado al desarrollo de la persona y de la comunidad. Por medio del programa aprendí a conocer todo eso y adquirir los conocimientos que ahora me están haciendo útil para mi vida. Todos esos conocimientos sé que en el futuro nos van a servir y también podemos reconocer y enseñar de lo que hemos aprendido a otras personas que también no necesitan. Las escuelas digitales campesinas contribuyen a la construcción de la paz y la convivencia en nuestro país. Nosotros mismos somos productores de paz. Nuestra estrategia integra los medios de información y comunicación, especialmente digitales. De esta forma, construimos un modelo educativo flexible, accesible e incluyente. En las regiones creamos redes de aprendizaje de campesinos, docentes y centros educativos para hacer más eficaz y sostenible nuestra labor formativa. Una educación permanente para nuestros campesinos contribuye al desarrollo integral de nuestra Colombia rural. Yo ahora ya estoy lista para cualquier cosa. ¿Quieres hacer parte de Escuelas Digitales Campesinas? Ingresa a www.fundacionacpo.org o contáctanos.